El parque de los olivos permite a familias y niños pasar agradables momentos de relajación en un lugar protegido del tráfico. El parque es un tributo al símbolo más importante del salento, el olivo. Al igual que el aviz, el olivo fue una de las plantas conocidas en Apulia desde el siglo VII a C. La presencia numerosa de esta estupenda especie de planta también se debe a los monjes basilianos que a lo largo de los siglos adquirieron la posesión de vastas áreas del salento profundizando un fuerte estímulo para el cultivo de olivos.